Identificación de peligros Ahora que hemos identificado qué es un peligro y un riesgo, conozcamos aquellos peligros que se pueden presentar en el ámbito laboral. Presta mucha atención. En general, existen diferentes clasificaciones para los peligros. Para el caso de la Universidad de AFIP, se catalogan en seis grandes grupos. Veamos cada uno de ellos. Los peligros biológicos Son aquellos tales como los derivados de origen animal, derivados de origen vegetal, macroorganismos, microorganismos y parásitos. Los peligros físicos Aquí encontramos el ruido industrial, el ruido intelectual, la iluminación, las vibraciones de cuerpo entero o mano-brazo, temperaturas extremas, disconfort térmico, presión atmosférica, radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Los peligros químicos Tales como los líquidos, sólidos y gases o vapores. Los peligros psicosociales Estos pueden ser individuales, extralaborales e intralaborales. Los peligros biomecánicos tales como la postura prolongada, los sobresfuerzos, movimientos repetitivos, carga dinámica por sobresfuerzos de la voz y el sobresfuerzo visual. Por último, las condiciones de seguridad. En estas encontramos las condiciones mecánicas, condiciones locativas, condiciones de riesgo público y las tareas de alto riesgo. Todo claro Recuerda que el conocimiento y detección de estos peligros se hace fundamental dentro de tus rutinas laborales. Por eso te invitamos a cuidarte, cuidar de otros, cuidarnos y cuidar el medio ambiente. ¡Nos vemos!